Se da la partida de la quinta del programa. Va saliendo Kansat, Dulce Poder, en busca de la punta. Se suma al grupo por fuera Super Toribio. Cuarto han dejado a Valle Blanco, luego Sweet Manuel. Así recorren los primeros 300 metros, Super Toribio alcanza y domina. En el segundo lugar han dejado a Kansat, tercero a dos cuerpos, Valle Blanco. Luego Sweet Manuel. A continuación, Dulce Poder y De Colero han dejado a Concolón. Van llegando a los 800, Super Toribio marcha en punta. Super Toribio lleva dos cuerpos de ventaja en el segundo lugar, lo viene haciendo Kansat. En el tercer puesto, Valle Blanco. A continuación, Sweet Manuel, Dulce Poder y continúa De Colero con Concolón. Van llegando a los 500 finales, Super Toribio en la punta, Valle Blanco pasa al segundo puesto. Recta final de la quinta del programa. Apareció Super Toribio en punta. Super Toribio lleva un cuerpo de ventaja, se acerca por fuera, Valle Blanco. En los últimos 300, Super Toribio por dentro y Valle Blanco que toma fuerza por el lado de afuera. En el tercer lugar va quedando Dulce Poder en los últimos 150. Valle Blanco alcanza y domina. Valle Blanco un cuerpo de ventaja, segundo Dulce Poder en los últimos 20. Valle Blanco por dentro, Dulce Poder por fuera. Dulce Poder domina en la mente y llegaron. Segundo, Valle Blanco, tercero Super Toribio, luego con Colón, Sweet Manuel, de Colero cansado. En la propia meta, el número 2 Dulce Poder con la monta del jinete Martín Chuan que hace triplete.